¡Suscríbete al canal! Habéis venido desde Valencia, habéis ido a una superempresa, que no vamos a decir el nombre, ya os hacemos por publicidad vosotros para vosotros, ¿no? Habéis ido a una superempresa para ver cómo gestionan y demás, habéis tenido una comida, habéis venido a vernos a nosotros, luego vais a ver a otros, luego por la noche vais a una inauguración y luego os volvéis a Valencia. Es la auténtica ruta del bacalao, lo sabéis, ¿no? Madrid-Valencia, Valencia-Madrid. Bueno, contadme, supimos de vosotros hace aproximadamente, bueno, yo de los subemodas supe hace un par o tres de añitos, con Nervo me parece, Avicii fue el primero que vi así de mucho renombre que lo llevaba. Y de repente hace seis, siete meses en España empezó a funcionar, a mí me contactó Willy, me dijo, oye, hay una distribuidora, luego me contactaste tú, Axel, y un poquillo no me lo creía. Yo digo, ¿serán los de verdad estos? ¿No serán? Y resulta que sí, que sí que los tenéis copado el mercado ya prácticamente. ¿Cómo se consigue eso? Un trabajo excepcional, ¿no? Bueno, realmente hay que agradecer a Willy, sobre todo de Madrid, que nos ha hecho mucha ayuda. Trabajo de campo, ¿no? Ha hecho. Sí, mucho trabajo de campo y sobre todo porque la marca en sí es muy buena. Vamos, en Estados Unidos, principal competidor de Beats, los principales DJs lo tienen, Hardwell, a Beats, como has mencionado. Y el trabajo muy sencillo, porque el productor es muy bueno en sí, entonces no hace falta hacer nada. Cuando lo cogen, ven que es indestructible y muy bueno, muy cómodo, así que no hay que hacer mucho. Yo simplemente agradecer, pues sobre todo a los DJs que ponen su confianza en probarlo, y una vez que lo prueban, ya se lo quedan. Bueno, la verdad es que tiene un sonido, bueno, lo decía Kobe ahora mismo, que el otro día cuando pinchamos en Barceló, yo me dejé los míos ahí, me los dejé con el volumen subido, y tú te los pusiste en el oído y fue como Dios, como suena Barceló. Sí, además tiene una vibración ahí potente. ¿Sigue para estudio también o solamente son para DJ? Pues para estudio, por ejemplo, hay algunos DJs que sí que lo utilizan, si no me equivoco, por ejemplo, esta... ¿Hardwell puede ser? Sí, pero es sobre todo más para pinchar en el eco, más para la batalla y demás. Esa energía, sobre todo cuando estás tocando... A mí me gusta por la cajita que lleva, que no se te rompe, que es imposible que se te rompa en esa caja, y además hemos encontrado un sistema que están los cascos puestos, y entre la esponja haces un poco de huevo y puedes meter los pendrives. Entonces lo llevas todo ahí, sí, sí, lo llevas todo ahí metido, lo llevas todo, abres, la gente te mira como que lleva ese, la huevera, y no, lo abres, salen los Vmoda, los pendrives, y dices, oh, qué chulos, ¿y dónde te los compras? ¿Dónde se pueden comprar los Vmoda? Ya vamos a hacer la cuña completa, ¿dónde se pueden dirigir? ¿A la página web o dónde? Pues mira, en Valencia se puede comprar en Zococity, es una tienda en Valencia que lo tenemos, en Madrid lo podéis comprar en Madrid Ify, y ya también en Microfusa, lo van a tener en breves, en muchas tiendas más, las mejores tiendas pro y DJ de España. ¿Y tenéis página web también para que veas los modelos y demás? Sí, zococity.es. Zococity.es, con Z, supongo, zococity.es. Pues si queréis ver los modelos de Vmoda, aparte del mío que cuelgo siempre, bueno, saludamos a la persona que ahora mismo tiene mis cascos, mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte, ya te cogeré. Aparte de las fotos que ven nuestras de los DJs, pues para ver los modelos enteres son en zococity.es, los podéis ver, ¿cuántos modelos hay ahora mismo en el mercado? Pues tenemos el inalámbrico, dos plegables y un inyad. O sea, cuatro en total, ¿no? ¿Hay mucho más en Estados Unidos o más o menos? En Estados Unidos hay algún modelo más, pero prácticamente el más vendido, que es el M100, que es el que tenías tú y que vas a tener ahora en breves otra vez, es con diferencia el superior de todos. El superior de todos, ¿no? Fenomenal. Pues ahí, chicos, muchas gracias por la visita, por el trabajo que hacéis con los DJs españoles entregándoles un material tan, tan, tan bueno y mucha suerte. Yo creo que no necesitáis la suerte porque la cosa va a ir bien seguro y estoy convencido. Pero gracias por confiar en nosotros, ¿vale? Oye, Neil, Neil, yo quiero decir una cosa, tío. ¿Qué? El otro día estuvimos pisando con Willy, le dije, que a lo mejor nos está escuchando, le dije, Willy, tío, yo creo que mi dirección está mal. Porque no te han llegado los tuyos. No me han llegado. No, me han llegado a mí, ya los tengo ya. Los tienes tú los míos. Sí, lo que pasa es que yo me pongo los tuyos, los de él, llegaron cinco o seis, lo que pasa es que yo no os lo puedo decir. Ya tiramos nosotros de otros. Le he tapado el logotipo y ya está. Chicos, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Chicos, mucha suerte y muchas gracias.